5 goles dijo Elueni, va a ver Estuvo cerca, 4 y un tiro libre de Huanca Sobre la hora en el travesaño en el minuto 96 El primero del encuentro era de día en Manta Fue en centro de Gaibor La jugada que inició Quiñones por derecha Habilitado Jiménez Que en la apertura y en el cierre del partido fue clave Este zurdo paraguayo para Emelec Sin embargo rápidamente lo dio vuelta Olimpia, corner de Silva Cabezazo de Paniagua Ganándole a la marca de Bagui La ponía prácticamente en el ángulo Incluso superando al hombre que puso en la línea 3 Que era Byron Mina Saltó pero no alcanzó Mina A los 20 Elaboraron por izquierda, tocó Caballero Se sumó Riveros Los dos Riveros se quisieron juntar Guagua canchereó, la dejó corta Y Blas Riveros el juvenil que es zurdo La acomodó y la clavó de derecha en el ángulo Una semana tremenda para este pibe Convocado por Ramón Díaz por primera vez para la selección Jugando el titular en la Olimpia 18 años que cumplió hace menos de un mes Y anotando el gol de derecha Para poner a Olimpia en ventaja Resultado que Olimpia protegió hasta el final del partido Se lo había perdido Mena de cabeza Y en el minuto 90 El propio Mena militó a Jiménez Llegaron tarde a su marca Jiménez sacó este zurdazo Centurión tuvo algo que ver aquí también Se equivocó en los dos goles De Meleque, el arquero Centurión Hoy titular en lugar de Barreto Y Jiménez